A la sombra de una acacia La iguanteca suspiraba Y un jilguero entre el follaje De verla llorar lloraba Dime hermosa niña Que te parte el alma Dime si es la ausencia Dime si es la nostalgia Seca ya esas lágrimas Mira la alborada Entre el suave aroma De las limonarias A la sombra de una acacia La iguanteca suspiraba Flores rojas del follaje Con el sol se despertaban Carmin rojo fuego Flores perfumadas Transformó sollozos En dulce esperanza Y el gorrión loco de amor Su canto exhalaba Su canto exhalaba Eres roca y tierna flor Floreció en iguala A la sombra de una acacia Dos jilguero Dos jilguerillos tentaban Entre aromas y capullos Su tierno amor pregonaban Y por plazas y jardines Florecieron las acacias Y en las tibias alboradas Sus arrullos escuchaban Y en un dulce canto van Desgranando su alma De igual a eres tierna flor Canto de esperanza Flores porque no solo Estเอuit Están O pero El clara oclumba Oclumba El clara oclAlex Co 소리 Ola